Vale, os lo veis a ver ya. Aquí estamos, ¿vale? Quiero recordaros que accedimos a una especie de cueva después de unas visiones, que tenemos que correr, correr y entrar, y dijo algo así, una voz como, ven a mí, ¿no? Y llamó al protagonista, ¿no? Es un poco curioso. Tenemos la ayuda de Elis, si no recuerdo mal, el perrito que nos acompaña, ¿no? Vale, pues genial. Por esta parte genial, porque nos está haciendo una ayuda brutal, brutal. Venga, pues vamos a continuarlo. Justo recordad que entramos aquí, vale, esto se muestra cerrado, pero esto era una cueva que conseguimos escapar de algo, ¿no? Me cago en la leche. Eso es Valerio seguramente. ¿Qué tal Valerio? Vale, justo entramos aquí. El perro está ahí paralizado. Elis, ¿no? Elis, sí. Ahora no sé qué nombre he dicho. Vale, el perro empieza a correr. Bullet, Bullet es el perro, correcto. Perdón, perdón. La confusión del... Uf, esta cueva está... Fíjate cómo se está quedando, ¿eh? Pero... Uf... Sin perro. ¿Por qué no veo? No veo nada. Ah, vale. Estos son los símbolos... A ver, déjame que lo... Esto. Destruir. Un símbolo de adoración o de advertencia. Y tenemos un nuevo miembro que está de espalda. Vamos a dar la vuelta a tarjeta, porque... Alguno me va a mirar de frente, seguro, pero tenemos aquí... En este caso es Fabián. Bueno, os voy contando. Tenemos ya... Olga, Arthur, Matías, Bárbara, Aneta, y ahora Fabián. Vamos a dar esta vuelta a tarjeta. No sé si será posible... No me deja... De aquí no me deja hacerlo, ¿eh? Espera un segundo, espera un segundo. No. Es que el problema, ¿sabéis cuál es? Que no... No veo. La piedra. Claro, normal es y... Todo recto, pero es que no sé... Vale, ahí parece que no tengo opción. A ver, un segundo por aquí. Uf, no veo absolutamente nada, tío. Uf, ¿para qué? ¿Dónde estoy? Vale, de repente la... Funciona la linterna. No sé si me deja ver ahora. Espera un segundo, tío, chico, quiero ver una cosa antes de nada. Me parece que era con la cruceta, ¿no? No puedo ver, no puedo ver el lado de la mochila. Bueno, luego vemos este último, el de Fabián, ¿vale? Que yo digo que tengo sospecha que alguna tarjeta cuando la giremos se nos mostrará algo. Joder, qué angustia, ¿no? Qué estrecho, ¿no? Y que... Bueno, Bullet ha desaparecido. Ya no hay salida, ¿eh? Pues no hay salida, ¿eh? Espérate, déjame que hay... ¿Algo por aquí que se pueda hacer? ¿No? No hay salida porque volviste donde entraste, ¿no? Vale, vale, Valerius, vale. Entonces quizás es que yo me he movido en... Me he dado media vuelta, ¿no? ¿Seguimos este camino entonces? Sí, ahora sí. ¡Caque! Vale, bajamos, descendemos. Hemos patinado, no sé qué hacemos aquí. En esta cueva hemos entrado porque algo nos seguía. ¡Fuck! Vale, ahora sí que sí ya hemos avanzado. Pero no se ve muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa en Aguantar? ¿Qué pasa en Aguantar? ¿Qué pasa en Aguantar? ¿Por qué no puedo andar? Es por aquí, es por aquí. Bueno, la luz es mi aliada. De hecho, en la cadena, en el canal 3 del World que decía la luz, ¿no? Aquí parece que hay algo más, ¿eh? Es otra fotografía que no logro... Esta se puede girar. ¡Lucas! Esta sí la ha podido girar. Lucas. Pero Lucas no sé si era el chico que buscamos de 9 años. Hostia, respiración. No, no era Lucas, ¿no? La respiración me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Parece que volvemos a descender, ¿eh? Aquí, ¿eh? A Peter, ¿no? Ah, Peter, la gorra, la P. ¿Qué? ¿Qué? Ya no sé si eso son visiones de él que tiene... Sabéis que tiene trastornos y... ¡Uf! Julio César nos pregunta aquí en Facebook ¿cómo se llama el juego? Blair Witch, la bruja de Blair. Es un juego que salió desde ya algún tiempecillo, pero teníamos pendiente de jugarlo aquí en el canal. Y es bastante intenso, ¿eh? Atascado, no puedo huirme. ¿Puedo? ¿Puedo? Luis, muchísimas gracias por ese pedazo de like. Gracias, tío. Bienvenido. Voy a ver si puedo avanzar porque no puedo andar, ¿eh? A ver, algo parece que sí. Ahora, salimos, salimos de la talla de hoy. Continuamos este lugar que no hay visión, apenas visión con la linterna. ¿Qué? Yo solo digo una cosa. La cámara de vídeo tiene visión nocturna, no os quiero decir, ¿vale? Me estoy yendo a venir lo peor. La linterna me da la sensación de que alguna vez va a fallar y me va a obligar a usar la cámara de vídeo, ¿eh? Es muy probable, por aquí. ¿Cuánto tiempo le tienes al juego? Pues Luis, estamos en torno... Hemos jugado... No llegamos a las dos horas de juego, ¿eh? No llegamos a las dos horas de juego en el directo anterior que está... Lo tenéis en Twitch y en Facebook, ¿vale? Y... Ya digo, este juego dicen que puede durar en torno 5 o 6 horas, más o menos. Nosotros normalmente jugamos muy tranquilito y jugamos con un ritmo leyendo comentarios y un poco disfrutándolo sin prisa, ¿sabes lo que te digo? En tranquileo. Pues normalmente tardaremos una hora más o hora y media más, casi seguro, ¿eh? O sea, tardaremos en torno a las 7 horas, más o menos, ¿vale? Más o menos. Decidimos un mensaje aquí. Bullet no me he escuchado. A ver, un mensaje. Pero no tengo señal. Pero el mensaje se ha llegado. Y ese es buzón de voz, ¿no? Bueno, tenemos... Sí, buzón de voz, ¿no? Ese único no está abierto. Aquí tenemos una ya es que no abrimos. Ah, vale, que pensaba mucho en nosotros. Vamos aquí atrás, vamos a darle a este buzón de voz. Tiene un nuevo mensaje de voz. Un mensaje de voz. Historia de llamadas, ajustes, juegos, agenda, mensajes. ¿Dónde veo el mensaje de voz? Es que no sé si lo puedo ver aquí del mismo móvil. Hostia, que va, que va. Está en todos los mensajes abiertos, ¿eh? Pues sí, Luis, la verdad que se disfruta bastante. Fíjate la tensión con la que estamos viendo, ¿no? Sí, dice aquí Valerius que la regresa. Genial, Valerius, ningún problema, aquí estamos para esperarte. El que buscan es a Peter, efectivamente. Un mensaje de voz, pero, pero, no, no llego, no llego a ver si hay, a ver un segundito, déjame que vea una cosa. No. Estoy pulsando, pero, no. Lo quizás se hiciera una llamada, a ver un segundo, sin señal. Ay, mira, buzón de voz, podemos llevar el buzón de voz, ¿eh? Y ver lo que ha dejado, eso sí podemos hacerlo. Vamos a llamar. Vale, pues, será que ha cogido un puntito de cobertura y lo mismo, pues, ha dejado un buzón de voz a alguien cuando estaba apagado, ¿vale? Genial, Valerius, impresionante, muchas gracias, tío, por pasarte. Pues, nada, vamos a seguir, no puedo ver el mensaje, lo que sí quería ver una cosa, déjame que vea una cosa, esto, que no me había acordado cómo acceder, quiero ver un momento la tarjeta de Fabián, ¿vale? Un segundito, porque, a ver, era aquí, foto de Fabián, quiero ver la parte trasera que no hemos podido mirar, no hay nada, no hay nada, en Fabián no hay nada, están todos mirando como la pared, tío, todas las fotografías, ¿eh? Fijaos, a neta igual, está, fijaos, es que es muy raro, tío. Bueno, ya lo veremos esto desde que va, de momento vamos a continuar. Estoy muy, muy acojonado, me alegro de que te hayas dado cuenta. Joder, tío, es que estoy con los cascos, ¿sabes lo que os digo? Y estoy con, estoy totalmente sumergido, tío, en el juego. Espera, espera. Más, sí, encima, estrecho, no parece que termina nunca. ¿Qué? Parece que te has dado cuenta de qué. Uf, me estoy pensando lo peor, ¿eh? Hemos jugado mucho juego este tipo para imaginar cosas, ¿eh? Me cago en la leche, que anda. No me joda, ¿el árbol? Miel es siempre mío. ¿Pero qué dices, tío? ¿Dónde estoy? Vale. Joder, qué paranoia, tío. Adam Shannon, Peter's brother. No sé qué me pensé. Yo era la última persona que él quería ver. Por todo lo que yo sabía, podría haber crippledo él por la vida. Y todavía, pensé que era algo que tenía que hacer. Tenía que, pero no podía. Joder. Uf. Mucho me temo esa visión, tío. Lo que dijiste, casco de soldado. Efectivamente, Valerius. Ahí hemos visto algo. No sé qué ha pasado. Mira, hemos encontrado a Bullet, tío. Vale, conseguimos, me tenemos quedado, conseguimos una cinta. El perro está aquí tan tranquilo, colega. Conseguimos, efectivamente, Valerius, lo de los cacos de soldado. Voy a hacer un poco de interacción con el perro. El pobre se ha perdido. Están cerca conmigo. ¿Estás cerca, chico? Vale. Quería comentaros, tenemos una cinta roja, ¿vale? La cinta roja, recordad que podemos interactuar con ellas. Vamos a dar un vistazo si queréis para recordarla. Vamos a ver. Este no era. Este es el primero. Vamos a cambiar de cinta porque este es el que hicimos. A ver si ver cintas. Exactamente. El rastro de miga, lo mismo. Peligros. Fuego amigo. Ojo. Fuego amigo. Creo que era este. A ver. Sí, fuego amigo. Vale. Esto fue donde ocurrió, donde encontramos al sheriff, creo que era Lannin, ¿no? A Emmett que estaba, que estaba, donde lo encontramos muerto, ¿no? Dejó la cámara. ¿Y quién le ataca? ¿Quién? Ha soltado el cuchillo. No, lo ha tirado al lado. Emmett Lannin, efectivamente. Aquí hay que investigar. Esta cinta tenemos que sacar un resultado. Vale. Esta cinta tenemos que sacarle provecho y darle algún uso, ¿eh? Tenemos que darle algún uso y podemos darle a esta, a esta cinta, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. sí, lo vamos a ver por supuesto. Vamos a continuar a ver si encontramos de nuevo el cadáver porque... Venga, vamos allá. Vamos a decirle al perro que busque algo. Aquí de momento hay algún segundito, un segundito. Otra más. Vale, hay un tallado aquí aparte. Y parece que también hay un poco... Espera, espera, espera. Un momento, ¿estamos en el campamento de nuevo? ¿Otra vez? Más antiguo, ¿cómo se me ha pasado mucho tiempo? Sí, hay que destruir ese símbolo que está aquí. Aquí. Bueno, vamos a destruirlo, pero, bueno, en realidad, no sé si es bueno o malo, ¿eh? Y tenemos aquí a Marius. Marius, ¿no? ¿Me deja girarlo? No puedo girarlo. Vale, pues lo guardamos y vamos a sacarlo de nuevo. Un segundito, vamos a buscar a ver Marius qué es. Marius es. No hay nada detrás. Marius. Vale, pues, bullet, ¿todo bien? Está todo más viejo, es cierto, pero aquí estuvimos. nada, pues venga, vámonos. Uf. Vamos a seguir este camino. Recuerdo que entramos un poco al final, salimos de aquí. Uf. Joder, tío. Un momento. ¿Esto era donde había agua antes que cruzamos? Vamos a verlo. Que luego se quitó al regresar, claro, es que estamos de vuelta, pero es como si hubiera pasado más tiempo. ¿Qué tal, Valerius? ¿Por qué no cruza el perrito? Ahora no. Ya, 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 Estamos de vuelta donde estaba el policía, creo, ¿eh? Está landing. ¿Qué? Sí, 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 el nombre, el nombre, por supuesto, lo que pasa es que no quería hacer conjeturas, pero, hombre, fuego, amigo. Yo estoy pensando que el protagonista ha hecho algún daño, ¿sabes? O tiene un pasado un poco raro, ¿sabes? Lo estamos un poco descubriendo y creo que, a ver si a la mujer le hemos hecho algún daño, eso es lo que estaba pensando, pero, lo de fuego, amigo, tiene que ser algún compañero. No tiene más remedio, ¿quién puede ser? Pues ahora lo veremos. Vamos, está por aquí, creo que el cuerpo está por aquí cerca. Es Lannin el del vídeo, ¿verdad? Claro. ¿Está el cuerpo por aquí cerca? Esto, esto es que, no sé por dónde moverme, tío. El que muere del palazo, ¿no? Estoy escuchando... ¿Eres el perro? Sí. El que da el palazo, ¿no? Del que muere del palazo, claro. El perro está igual que yo. El perro está igual que yo. Yo voy a seguir, aunque me mueva en círculos, me voy a... Estamos otra vez aquí, tío. Pero otra vez aquí, tío. ¿Tío? 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 Joder, es que es increíble cómo te empiezas a mover en círculos. Recuerdo que estaba... Cruzamos el charco y el cuerpo estaba por aquí cerca, no estaba muy lejos, creo, ¿eh? ¿Sigo tal cual recto, tío, el camino? A ver dónde me lleva, ¿no? No me jodas. ¡Otra vez aquí, tío! Espera, vamos a subir por aquí. Estoy subiendo montaña arriba, pero... Hostia, es que no tenemos pista alguna, ¿no? Ahí sí encontramos algo... Es que quería encontrar el cuerpo para hacerlo del vídeo, ¿vale? Pero es que no encuentro el cuerpo. Quizás tengo que llegar al lugar y reproducir la escena. Es que no lo sé, tío, pero es que no he visto el cuerpo y quizás el cuerpo ya no está. Es el problema, tío. Quizás el cuerpo ya no está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llegar al lugar más o menos próxima donde se supone que era. Es que no sé, tío, esto te puedes perder. Buah, chaval. ¿Veis? Esto es lo que yo decía. Hay momentos en los que es que no te orientas, tío. Aparte que da círculos, parece como que si no te mueves donde tienes que ir empiezas a andar en círculo. Espera, esto no me suena a haberlo visto. aquí arriba encontrar algo diferente, tío. Nada, tío. ¡Ostras! Hemos cruzado aquí de nuevo, tío. Aquí de nuevo la campaña, tío. De verdad, no hay... Es el único punto de referencia que tengo en la tienda de campaña, tío. Vale, vamos a echar el vídeo a mano. Vamos a ver el lugar donde podría... No, radio no. Vamos a ir a llamar la radio. Un momento, ahora tenemos cobertura. Dejadme aquí ver una cosa. Tenemos un buzón de voz. Vale, vamos a ver un momento el mensaje porque podemos llamar. Ahí. Ahora hay cobertura, ¿no? No, no hay cobertura. Es que no hay cobertura, no puedo hacerlo. Y si intento la radio, espérate, déjame que intente la radio a ver si puedo hablar la radio, la radio. Desde que vimos la camioneta arreglada no tenemos opción de contactar. Vamos a ver un momento el vídeo. A ver. ¿Y el canal 2? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, claro que sí, Valerius. Sí, porque el 3 era el de la luz. Vale, efectivamente. Bueno. Vamos a tener una cosa. Es que no se ve una cosa clara. No se va a tener una campaña o algo que tú digas. Oyes, esto nos va a obligar a buscar el lugar, ¿eh? Pero, ahí está la pala. Es que solamente se ven árboles. A ver. Toma, golpe ahí con la pala. La lanza... Ay, la pala es lo que habría que buscar, tío. La tira, ¿veis? La tira. Esto es lo que tenemos que encontrar, la pala, tío. Eso es lo que encontrar. A ver un segundo, déjame aquí una cosa. Eso... Eso es lo que habría que encontrar. No. No encuentra, tío. Vale, creo que el objetivo está en encontrar la pala, ¿vale? Sería lo suyo, pero claro, no sé si... Esto no va a ser sencillo, ¿eh? Eh, 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 una cinta. Una cinta roja encima, ¿eh? Una cinta roja. No sé si tiene algo que ver. Pon una X ahí. Vamos a dar un vistazo a esta cinta. Estamos en el lugar, yo creo, próximo donde estaba la... el... el... el cuerpo estaba, ¿eh? Yo creo que es... Un momento, un momento, un momento. Estoy viendo más cosas. Aquí hay algo más, ¿no? Aquí hay algo más. Vamos a leer. Dice, miedo de olvidar a las criaturas por Todd McKinnon. Mi padre, Theodore McKinnon, le era leñador. Cuando era niño, solía llevarme al aseradero del bosque de Black Hills y allí me contaba historias sobre los monstruos y las brujas que lo habitaban. Me vuelvo a ese lugar después de casi 40 años. Todo sigue tal y como lo recuerdo, excepto por su inquietante tranquilidad. No había nadie contando historias sobre criaturas ateradoras ni un alma que siguiera narrando estas leyendas. La empresa maderera se ha disuelto y el viejo aserradero ha sido abandonado a su suerte, pero no podía dejar que cayeran en el olvido. No sin que antes me revelasen sus secretos. No sin antes averiguar qué fue lo que llevó a mi padre a quitarse la vida. Theodore McKinnon, el padre. Vale, esto es una nota que hemos encontrado aquí debe ser un lugar importante este de aquí, ¿vale? No, no vamos a avanzar. Vamos a quedarnos por aquí. La cinta estaba justo en esta madera, ¿vale? Aquí. Ahí parece que haya un fuego. ¿Esto qué es? Espera, hay algo más. Algo más, tío. Vale, hemos encontrado y es un logro, ¿eh? Fíjate que se ve lo... ¿Este la puedo girar? ¿Podemos hacer una cosa? Un segundo, déjame probar una cosa. Vale, aquí no puede buscar. ¿Y las figuras? ¿Qué será, tío? Bueno, vamos a ver la siguiente cinta que es el entierro. Vamos a ver la cinta del entierro y ahora ya a ver lo que contiene, ¿vale? Un segundo. Entierro. Vamos a verlo. Vale, ahí está la pala y esa losa la hemos visto, ¿no? Esa losa la hemos visto por aquí cerca, ¿verdad? Mira, hay... hay... Vale, comenta, Valerius, que hay... ¿Le podemos dar al perro un caramelo? Vamos a verlo un momentito. Ah, aquí está, vamos a darla. Tiene razón, Valerius. ¿Dónde está? Chuche para perros. Aquí. Joder. No había nada ninguna, tío. Pobrecito, por Dios. Joder, no había nada ninguna, tío. Qué mala leche tengo. Yo no me dando de caricia y tal. Bueno. bueno, lo que decía, esa losa la hemos visto por aquí. La hemos visto. Creo... ¿Podrá ser esta losa? ¿Podremos levantar la losa con el vídeo? Vamos a verlo. Es que no sé si es esa losa. Tiene pinta, ¿eh? Vamos a ver. No, esa no es. Bueno, aquí está alguien de campaña. ¿Esta losa? No, esta no es tampoco. Tiene que haber una piedra por aquí cerca de este tamaño. Es grande, Busca una piedra con marcas, dice aquí varios. Aquí hemos visto una piedra. Esta tiene marcas. Una pared de piedra. Lo que hemos visto antes... Yo me ha parecido una losa de pie antes. Es que no lo sé ya, tío. Nos movemos de aquí, ¿no? Porque aquí no creo que haya... Vamos a dar un rodeo, ¿vale? Espera, espera. Me parece que me dejó una cosa. Mira dónde... Dónde la losa en el vídeo a la derecha. Busca una pared con marcas. Vamos a ver eso que dice Valerio. Qué interesante. Un segundillo. Ah, sí. Esa pared que pone... Sí. Sí, 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 sí. Sí. Pone unas letras, ¿no? Parece que encima del... Vale. Ya te he cogido, Valerio. Ya te he entendido. Sí, lo hemos comentado, de hecho, al principio. Aquí no puede ser entonces. Oh, espera. Vamos a subir. Oh, 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 oh. Esta es la piedra que decía yo antes. Ey, ey, ey. Aquí hay que decir el perro que rastreé. Aquí hay algo. Aquí la han enterrado. Pero, ¿cómo que no? Ahora. Vale, encontramos algo. Vale, dice Valerio que busquemos la pared con la... Vamos a decir, en si aburre... Pero no nos vamos a ir, ¿eh? Eh, 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 Valerius. Aquí veo una pared un poco... Lo hemos comentado antes, eh, esa pared, eh. Espera, espera, Bullets, espera. Espera. Mira la losa. Es esta, tío. Pues la hemos encontrado. Es aquí. Es aquí. Sin ninguna duda es aquí. Pero, vamos, lo que hemos hecho es encontrar lo que había debajo, ¿vale? O sea que, vamos bien. Lo del vídeo de esto ya estaría resuelto en principio, ¿vale? Estaría resuelto porque es esto. Fijaros cómo sube... ¿Veis cómo sube la piedra? Valerius, muy buen observador, tío. Vale, aquí ya... Entonces, aquí ya estaría todo hecho. Vamos a seguir entonces a Bullets ahora mismo. Venga, te sigo, te sigo. Vamos. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Nos va a llevar al... Aquí hay algo. Cuidado, ¿eh? ¿Vela? ¿Dog War? ¿Dog of War? Las marcas, dice aquí, efectivamente, Valerius. Voy ya. Un segundo. Vamos. Venga, venga. Te sigo, te sigo, te sigo, rato. Sigue, sigue. Vamos. Oh, 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 oh. Espera, espera. No, no se lo ha dicho. Bueno, esto ya empieza. O sea, aquí nos va a aparecer casi seguro visiones de... Uf, ¿a qué, qué, qué? Ostras, he encontrado algo aquí, tío. ¿Otra chapa? ¿Otra chapa? Elwood Ashley M 2254 00730. ¿Qué significará esto, tío? Espera, espera, espera. Aquí hay cosas... ¿Qué? ¿Qué? Aquí no se nos va a aparecer nada. Vale. No puede pasar con los... Esto, con los símbolos. Esto, tío. Ostras, es como... Estamos en medio de una guerra. Foxtrot 1, we're surrounded, sir. There's at least four of them. Over. Who the hell? Foxtrot 1, this is Monner. Run to the next position. Avoid contact at all costs. Elijah 5, this is Monner. You got hostile to the east. Head north to avoid detection. What's going on? What's going on? It's going on. What's going on? No sé lo que estás haciendo. Lo perdí, lo perdí, lo perdí, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué? Parece que espera un momento para que no nos pille esa ola que se genera, que será lo que nos puede matar. Porque Bull se queda parado completamente, ¿eh? ¡Ahora! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es una auténtica guerra, tío. ¿Qué te pasa, Bullet? No pasa él, ¿por qué? ¿Qué pasa? Corre, 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 ya no voy a parar. ¿Qué? Hay presencias. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, Bullet? ¿Qué pasa, Bullet? Joder, es que no sé qué carajos Vale, vamos a seguir Espera, espera No te veo, tío Estás aquí, no te veía, tío Bueno, ¿qué hacemos? Busca, vamos a continuar ¿Me has traído aquí? ¿Llames? ¿Dónde o qué hay? Vale, creo que pasar por la parte de hojas No es buena idea Sí, exactamente, Valerio El edificio en llama Pero quería ver por dónde pasar Porque si me meto por aquí Me meto por las hojas, tío Bueno, vamos a intentarlo Hay un montón Vamos a intentarlo Vale Vale Qué paranoia, chaval Bueno, parece que ahora Nuestra imagen se refleja en algo En un suceso pasado, quizás Deja un sonido, chicos Vengo ahora mismo Qué paranoia, tío Me vengo enseguida Vengo ahora mismo Quiero José 預 Vale, sí Debe ser aquí el lugar porque Aparte, bueno, Bullet no está Esto será una visión de algo que hemos vivido No tengo nada para coger Ni arma, o sea, me refiero a arma Ni linterna, ni poder Absolutamente nada, ni con Bullet, ni nada ¡Feliz! ¿Podemos pasar por aquí? No ¿Por aquí quizás? Sí No sé, tío Está un poco confuso Vamos por aquí Aquí, no 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 Jesus ¡Oh, Dios mío! ¡Powles! ¡Ay! 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 Bueno, regresamos. ¡Bullet! 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 ¡Things would've been different if you... ¡All this would never... ... I would never... ... okay... Vale, de repente regresamos aquí a este sitio Suena el corazón No es que regresemos a este sitio, es que yo creo que no nos hemos movido aquí La pregunta es, el perro está ahí tirado y yo no sé dónde ir Vamos a empezar a movernos ¿Qué? ¿Otra cosa? Tenemos aquí... Otra foto más, pero no tiene nombre Bueno En la parte trasera pone PR ¿Es una Z? ¿Es una C? Parece una Z Después de PR O un 2 O un 2, sí, sí, sí Un momento Enemies Laula Ley del enemigo PR Algo así, ¿no? Está unida No, algo así, ¿no? Slang o Slough Yo leo Slough, ¿no? Como ley, ¿no? Sí, 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 sí Emies Laula Sí, sí, eso es ¿En el inventario? Venga, vamos a ver Sí, PRZ Sí E, M, I Exactamente Sí, ahí lo podemos ver Efectivamente, Valerio Bien pensado ¿Vale? Pues tenemos esta foto Pero ya no sé yo Si esto Sí, vamos a dar la galletita Tiene razón Tiene razón Porque se está portando El perro de lujo Vamos Al menos cuando encuentre algo importante Deberíamos de dársela Nombre checo, ¿no? Podría ser Perfectamente A ver, Bullet Vamos a ver si buscas ahora ¿Vale? No Vale, no pasa nada Vamos A ver, vamos ¿Por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Que va Que no veo ningún camino Para volver, tío Por aquí Uf Venga Venga, te sigo ¿Dónde vamos? Saumil Cam A Saumil Cam A Ojo El aseradero, ¿no? No ¿Vale? No ¿A CF A D ¿A A A A A A A el gordito que tal muy buenas más un segundito encontramos algo que le enseñamos al perro le enseñamos algo al perro que es lo que le enseñamos que le enseñamos al perro bueno, vamos a cerrar, vamos a... como dice Valerius, vamos para allá no me mató algo ha pasado vale, regresamos aquí, ¿no? aquí estamos, vale voy a correr sin parar venga, vamos a intentar es que se va a poder correr no, es que... es que vaga, es que te pilla, te pilla, tío que vaga vamos a decantar con... sí, 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 sí cierre a Zombario por el costado por algún lugar donde no, no la vía está muy, muy, muy muy peligrosa pero ¿por qué me llegas, tío? que va, te alcanza, te alcanza, eh te sigue, eh es que te persigue, eh al campamento, ¿no? también vamos a ver si es más seguro claro eso sería muy bueno, Valerius sería genial ¿qué, qué, qué? ¿has visto algo? espera, espera, espera me está desviando un poco está... ha hecho pipí ahí no, de momento seguimos... vale pues me deja ir por aquí sin problema, de momento y si no tiro por la vía tal cual si me dice que nada nada, ¿no? nada, bueno, vámonos espera ahora sí ahora sí al fondo veo algo, eh vamos a un mensaje que hemos visto tenemos cobertura, eh mira, el buzón otra vez, tío voy a intentar podemos llamar espera, bullet tenemos algo de cobertura, eh sí, sí, sí ¿quién habla, tío? voy casi encontrado vale, lo de la fía del tren era para llevar madera eso sí lo recuerdo yo que lo leímos en los documentos y fijaos que de hecho antes llegamos a un sitio que no podíamos avanzar porque estaba roto el camino y esto no sé si es el camino verás todo no me lo puedo creer es el camino os estaba comentando que este camino no podemos cruzar ¿os acordáis? hemos vuelto donde caía el árbol ¿os acordáis? Carlos, muchísimas gracias por ese pedazo de like bienvenido, Carlos y gracias ostras hemos regresado, tío pero hemos vuelto el tiempo a ver, vamos a subir aquí el carro con los troncos rotos efectivamente vale, a lo mejor para el libro de la soja hay que pasarla con esto con este rollo vale vale DAB, otra palanca aquí el freno está arrancado vamos a quitar el freno adelante no, adelante quita el freno ahí está vamos a darle adelante vale vale, pero déjame eso es eso es vamos a darle un poquito de velocidad vale vale bueno, quizás esta sea la opción para llegar al aserradero ¿no? como decía Valerius lo que pasa es que hemos visto que efectivamente no podíamos cruzar venga, vamos a dar un poquito más de caña porque si no es que no avanza es una cuesta parece estamos en cuesta ahora cuando empiece a coger ritmo bajaré un poco velocidad porque estas cosas si no se puede descarrilar que fue lo que ocurrió a esta velocidad vamos muy bien vale, ahí lo veis Sao Sao Mil vamos para allá ¿qué pasa? espera algo ha pasado aquí ¿qué pasa? espera espera, espera, espera espera, un segundillo let's go bullet too heavy to push aside vale pues no sé qué vida esta zona o hay que desviarse can be yo creo que no que no podemos a ver podemos cambiar la si si amigo podemos girar esto vamos a intentar echar marcha atrás si queréis si queréis podemos mirar aquí si está atado está atado al tronco efectivamente hay varios a ver que está atado vale parece que podemos quizá esta grúa si podemos intentar el camino liberarlo esperamos vamos a echar un vistazo bien a esta zona está cerrado vale ¿dónde estás? me escucho pero no te veo ay ay otra cinta más joder chaval la máquina ¿dónde estás? Vale, la puerta la vamos a poder abrir Así Vale Vale, me queda una cosa Vemos que vamos a hacer un par de cosas Aquí hay algo más Se pueden hacer un par de cosas Y vamos a ir probando Primero la puerta Bueno, está abierta Está abierta, claro Ahora sí está abierta Me ha quedado por Vale Vale Hay otra aquí Aquí ¿Qué dice así? Dice Guidri Nos ha llegado un paquete Ve al cobertizo de mantenimiento para recoger las piezas que quieras Robert El cobertizo de mantenimiento Vale, aquí están los elementos Otra chapa más No, pero... No, tenías ¿Cómo se centró la entrada? No 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 ¡Sup thingy! No 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 Un segundo Vale, esto se ha encendido A la red de hacer esto Pero quiero ver si se puede abrir Ahí está abierta ¿No? Vale, pero ahí no hay nada que coger Eh... We need to close the valve So now Something can be screwed on To this pipe Here Okay, seek Nothing, eh? De todas maneras Voy a probar una cosa Un momento Vale Me deja y marcha atrás Eso quería verlo Eh... Desviado el... No sé si me dejaría ahora Sí ¿Podemos desviarnos? Sí Si queremos ¿Cómo? Vale Podríamos desviarnos si quisiéramos Para ir a otro camino Pero bueno Si queremos intentar probar antes Lo del tema de la... De la madera A ver si la podemos mover Esto aquí Pero... Ya no sé qué pensar, eh Perdón Acá te quiero Por ejemplo Ahí mismo Da igual No sé Hay algo aquí que no me cuadra Porque podemos avanzar, eh Eh... No me obligaría a pasar por aquí Pero yo creo que aquí Hombre Evidentemente no me voy a ir Sin destripar esto ¿Qué ocurre? Puede que no esté aquí Lo que estamos buscando, ¿vale? Puede que esté en otro Campamento B Sí Lo que dice aquí Valerio Creo que va a tener que Al campamento B Va a buscar algo Para tapar esa fuga de vapor Es que es lo único Se me ocurre Que este... Hay que tomar La vía secundaria Como podemos hacerlo Eh... Vamos a ir Vamos a ir Y... Y regresaremos aquí, ¿vale? Marcha atrás luego Sí Regresaremos aquí Vamos allá Pues sí, un poquito más rápido Venga De hacia delante, ¿no? A ver ¿Por qué no avanzas? Ahora ¿No subes? No sube Ah, que está apagado Dios Contras Valerio, menos mal Que estás ahí Menos mal Que estás ahí Vamos un poquito más lento De verdad No está apagado Vamos a ir un poquito menos Un poquito más Queda un poquito Que sea Ahí está Vale Cuida Cuida Cuidado Cuida Ha hecho algo de mantenimiento Déjame que lo vea un momento Vale Bajamos Joder, chaval Ian Ian A No sé este camino Si lleva algún día de aquí Mantenimiento Y aquí shed Vamos ahí aquí Pero no sé si vamos a encontrar Algo aquí o habrá que seguir avanzando Ey, ese Eso lo vimos ese letrero Lo vimos Vale, aquí vamos a algo de entrada Vamos a leerlo Dice así, dice Carretera del Arroyo Tapia Inventario de cobertizo de mantenimiento 26 de junio Has hecho un pedido de válvula Los campamentos B se llevaron la última Para su máquina de depor Y nos hemos quedado tiesos Están, o sea, lo que estamos buscando Lo que estamos buscando ¿Esto qué es? Tú estás aquí Mantenimiento Campamento A Madre mía Madre mía Madre mía Esto hay que continuar, eh Aquí hay algo más, eh Parece que no estaríamos llegando aquí Tenemos que hacer otra intersección, ¿no Valerius? Eso es lo que estaba pensando Aquí hay algo, cuidado Hostia, podemos hacer a Bullet Que lo coja Ahí está Esa es la válvula, ¿no? Bueno, eso me dio la presión Que es lo que me hace falta Vuelve, vuelve, Bullet Le vamos a dar un pedazo de caramelo ahora Sí, en medio de presión Faltará la válvula ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a darle a Bullet Esto es lo que se merece Esto es lo que se merece Vale Pues aquí hemos terminado, eh Aquí hemos terminado Yo creo que no hay nada más que hacer, eh Vamos a cambiar la intersección de allí A ver si podemos Vale, hay que continuar Continuamos, continuamos Arriba Tenemos un elemento Nos falta el otro Venga, quitamos el freno Y nos vamos Adelante, eh Adelante, adelante Espera, espera Contramos ahí Adelante Adelante Eso Joder, tío Pues está Está Madre mía La verdad que el juego Merece mucho la pena, eh Vamos un poquitín más rápido Ah, sí Lo tengo apagado ¿En serio? Está encendido, ¿no? Ah, está encendido Dale, fuera de ahí, hombre Para arriba Venga Arriba Sube Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Es que hay un campamento de la derecha Espera un segundo, chicos ¿Veis? Esto hay que activarlo Ah, está bien puesto, eh Está bien puesto Va a la derecha Y yo calculo que siguiendo por allí Volvemos al campamento A, eh No lo sé Vamos a bajar aquí Otra vez, tío No te veo No te veo, no te veo Caen más rápido, tío No te veo No te veo ¿Vale? Vale Vale, estamos en el campamento B, ¿vale? Vale, pues venga, a por ello Ah, vale, es que por aquí no podemos girar, ¿eh? Y va recto, ¿no? Sí, creo que va recto Dejadme que lo vea para luego Porque habrá que tirar recto, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí No, 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 a ver Pues esto pone giro Y giro es chocar aquí, ¿eh? Vamos a poner recto Para dejarlo todo previsto luego Está mal, ¿no? Hay que cambiarlo, ¿no? A ver Ahí está, ¿no? Ahora estaría bien Ahora seguiría recto Venga, vamos al campamento B Joder Los ruidos, tío No No Fuses, go figure Hmm, maybe they had some spares lying around It won't work, the fuse is missing Worst case scenario, you go in blind No, no encuentra nada Cuando hace eso Oh, you got nothing You got nothing Hmm No, esto es nada Algo en la mesa que pasamos, ¿no? Vamos a hacer un vistazo ¿Por aquí? Sí, una nota Correcto, Alerio Joder, qué vista tienes, tío Venga Echamos un vistazo y dice lo siguiente Informe psicológico Ilegible Sumarido de antecedentes y razones de derivación Los padres trajeron al paciente a la consulta A causa de ataques de pánico extremos Insomnio y sonambulismo Tras haber sufrido una experiencia traumática Les aconsejé realizar tres sesiones de terapia a la semana Durante la entrevista preliminar Pude resolver lo siguiente El paciente evita activamente recordar lo sucedido El paciente experimenta pesadillas muy vividas desde lo sucedido Posible estrategia de afrontamiento Muestra insensibilidad emocional Agresividad irracional y disociación con respecto a lo sucedido En general, muestra nerviosismo No se descarta posibilidad de una neurosis de ansiedad no diagnosticada ¿Os suena a alguien que podría ser? Perfecto, Erius, bien visto, tío Esto es la mesa y nosotros vamos a acercarnos Vamos a seguir A ver, creo que podemos seguir el camino hacia allá, ¿no? No, por aquí no se puede Pero por aquí sí se puede El camino que estaba haciendo yo antes Por aquí Aquí una lámpara Quería ver si podía pasar por aquí debajo, pero Sí Sí, 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 pasamos, pasamos ¿Y qué hacemos aquí? Por aquí Me estoy perdiendo, chaval Aquí estamos dando un círculo Estoy siguiendo el cable este Se entierra ahí Joder, me estoy perdiendo totalmente Espera, espera Estás ahí, no Pero esto es volver ¿Por aquí? ¿Por aquí no? Vale ¿Qué pasa? ¿Has encontrado algo? Ostras ¿El fusible es esto o qué? Ah, no, la válvula, la válvula Vale, vale, vale El fusible no lo hemos encontrado Pero el fusible no lo hemos encontrado Una batería Una pala Una pala Bueno A ver, nos podremos ir ya al principio ¿Vale? Al campamento A Pero Lo del fusible tiene un poco mosquitivo Y no sé si será eso importante Descifrarlo o no Pero es que es imposible Es que no se ve nada, tío A ver, la válvula tenemos ya El medidor de presión también Podríamos irnos ya, ¿eh? ¿Ha encontrado algo, eh? ¿El qué? ¿El qué? Joder ¿Has visto algo? No No Se sienta Algo para tapar la fuga de vapor Hombre, había todos los elementos, ¿no? ¿El fusible? Creo que era una válvula, ¿no? A ver ¿Dónde la vengo? Medidor de presión A enroscar fusible Es un fusible, tío Vale, sí, Valerio Tienes razón Pues vamos a regresar Sí, sí, Valerio Tienes razón Tienes razón Fusible Pues vamos a intentar regresar Pero si estamos ya aquí Está justo al lado, tío Ahí está Ahí está Y activamos, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Y al final parece que hay algo de luz A lo mejor el camino este que estaba yo intentando hacer Sabes, ¿no? Que no hemos conseguido verlo Esta es la lámpara que hemos visto Parece que me va indicando un camino ¿Algo en el suelo? ¿Frente a la lámpara? Espérate Ah, sí Joder, tío Eso es otro Mira, qué fuerte Bien visto, Valerius Muy bien visto, tío Vamos a intentar llegar hasta Estas luces, ¿no? Eso es el principio Vale, hemos regresado aquí, tío A ver, vamos a repetir camino Algo ¿Tú dices con la vagoneta? ¿Tú dices con la vagoneta? Vamos a seguir, sí A ver, entramos aquí Llegamos hasta la lámpara Vale, donde estábamos yendo, ¿no? Vamos a repetir Vale, de momento por aquí Vale, hasta aquí llegamos Ahora la pregunta es ¿Por dónde vamos? El camino aquí me bloquea Me obliga a seguir por aquí Vamos por la izquierda Como dice Valerius Hay un tronco ahí Vamos a continuarlo Vale, puede que sea por aquí Y ahora es Eso es una casita Espera Espera ¿Por aquí vamos a pasar? ¿Vale? Claro Seguro que tiene algo Que te interesa Aquí tiene A ver Es lo que ha ido ¿Esto es el suelo? No Mira, aquí, ¿no? ¿Esto, no? Sí, tío ¿Ya está? Vale Ya está Yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Creo que ya lo tenemos Y ahora vamos a volver A la vagoneta Vale Dice Valerius Que revisemos la caseta Porque hemos visto una caseta, ¿verdad? Esa de ahí, ¿verdad? Hay una chapa Dios Estoy muy desgraciado No Vale, chicos Aquí algo más Se nota más también Vamos a ver esto Está A ver ¿Podemos leerlo? Sí Cuando le quité la cámara A ese viejo idiota Estaba llena de tonterías Sin sentido Pero lo he visto He visto lo que de verdad Puedo hacer A través de ella Puedo ver la oscuridad Y a las criaturas Que acechan sin ser vista Puedo ver lo que Se me escapa A simple vista Y a través de ella Puedo volver A ver las cosas Que he hecho No me dejará Olvidar ¿No parece que quien habla Es el protagonista, tío? Parece, ¿verdad? Es como que No sé, tío Tuviera un Venga Bullet Bueno, chicos Yo creo que vamos a ir Por aquí ¿Deja por aquí? No ¿Dónde? Regresamos Regresamos Como sea Vamos a regresar Había otra luz ¿Dónde estás? Por allí Creo que regresamos Directamente Parece que fue una paradoja Espacio-temporal En el que Él pelea Con él mismo Pero más viejo Yo creo que efectivamente Ha hecho algún tipo de daño Y no lo recuerda Y entonces ahora A través de estas pistas Que él dejó No No sé Bueno Regresamos por aquí Sin más Y nos acercamos Aquí a la vagoneta Que está justo ahí ¿Vale? Lo que tenemos que ver Yo creo que tenemos que Continuar recto tal cual ¿Vale? Por ahí Pues creo que nos va a regresar Yo creo que nos regresará Pues esto da la vuelta en círculo Entiendo Entiendo No creo que te queda Marcha atrás todo No creo Vamos a subir Y vamos a intentar Y... A ver si va recto No, no, no No va recto Para, para, para Vamos a marcha atrás Vale, para Vamos a echar Marcha adelante ahora Espero que podamos Ir hacia adelante Sin ningún problema Vamos a ver Está puesto bien ¿No? Ahora ¿No? Ahora, ahora, ahora Ahora Nos vamos Un poquito más de velocidad Quiero pensar que vamos a llegar Espera, espera Stop, stop, stop Stop Oh, por Dios Que he visto cosas por aquí Hombre Pero hay otra más ¿Visto algo, tío? ¿No? Me había aparecido Ver algo Bueno Pues me había aparecido esto Claro, al pasar Los botones Parece como que algo Se podía coger Vale, no es nada Así una Una Vale Vamos ¿Verdad? ¿Verdad? Cambie Es el camamento A otra vez, ¿no? No hemos vuelto al camamento A Hemos hecho el círculo, vale, perfecto Vale, habrá que mover esto Echamos Vale, ahí no me molesta el tren Ahora sí tenemos esto preparado, vamos a hacerlo ahora sí Sí, vamos a acomodar la vía como dice Valerius Y vamos a prepararlo todo para salir luego tranquilamente Tiene razón Jump on, boy por si hay que salir corriendo vale, ya está esto ya perfecto está perfecto porque ya ahí estamos justo delante de la vía, o sea que no hay ninguna de la difurcación, o sea que va todo perfecto hemos colocado los elementos, ahora hay que usar el tema de, acordaros que tiene que estar máximo en el nivel verde hmmm ahora ¿estara gantando o no estará gantando? lo está moviendo, ¿no? vale, vamos a... perdona que está mirando ya está despejado ya está, lo hemos mantenido en verde ya está, lo hemos mantenido en verde como decía, ya está, efectivamente lo hemos atraído, hemos dejado la vía libre vámonos de aquí ya, echando leches vámonos venga Bullet, vámonos arriba no si está bien puesto ahora, ahora vamos a frenar un poquito que va muy rápido vale, está costando un poco subir vamos a dar un poquito de fuerza vamos a darle un poquito de fuerza vamos a darle un poquito de fuerza vamos a dar un poquito de fuerza Espera, espera, va a pasar Sí, sí, ha pasado, ha pasado Vale, parece que hemos camino ahora Del Camp A al otro que nos dejaba pasar Valerius, a la parte donde estaban Las hojas, ¿no? Podría ser A la serradero ¿Veis? Justamente, Valerius Por eso no podíamos cruzar A ver si podemos ahora, ¿eh? Vamos a la Bastilla Es que la Villa no se ve Está tapada por las hojas Entiendo que no hay problema Me cago en la leche Vamos, vamos, vamos Buah Nos van a intentar hacer la vida imposible Por eso no podían cruzar, tío Uy, 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 uy Aquí lo voy Oh, ha pasado por un puente, tío Uy, 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 uy No sé por qué estos efectos paranormales Me están recordando a Alan Wake También, ¿eh? Alan Wake, un poquito El sonido quizás De cuando venían los enemigos La, la Me está recordando un poquito Alan Wake ¿Qué pasa? Vale, punto de control, ¿eh? Sí, no, no Parece no Es nuestra parada Aquí bajamos Vamos a poner luces Venga, no pasa nada Vamos a intentar continuar a pie Bullet ¿Vamos? Venga El bosque Dice un poco Me está recordando Alan Wake Me parece que hemos coincidido Valerio al comentarlo, ¿eh? Un momento Jueve teléfono Hijo Yeah Ellis, ¿qué tal? Lo está pasando? ¿Te está bien? I, um, sí, no, 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 es nada Ando todo Ya, sé, no, 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 nada I sé que no me hace nada No, pero, no, no, es la forma Creo que estoy acabando de perder, ¿no, Jess? Sé las cosas Y no saben si es real o no No sé qué es más No lo sé qué es más Jueve, yo, yo No puedo hacer esto de nuevo. Lo siento, pero no puedo. Jess, por favor, necesito. Necesitas ayuda, Alice. He intentado estar allí para ti, lo he hecho realmente, pero siempre me empiezo. Continúo más profundo y más profundo. Jess... No, Alice, lo siento, pero... No me voy a dejar que me empiezo con ti. Joder. Vale, un segundo, chicos, vamos enseguida. Gracias. 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 Venga, sigamos. Yo creo que la parte peligrosa ya la hemos pasado. Ya es nada más que llegar aquí, ¿vale? Aunque aquí me podría mover. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Bueno, hemos llegado, pero... Eh... Debe ser por ahí. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿Por aquí? Bueno, vamos. ¿Por qué? Ah, vamos. OUF. Hum. Un momento Sí, esto ya está todo Lo que sí quería ver La botella ¿Dónde está el tío? Vamos, ya sigo, venga, vamos Hay unas casas, ahora veremos a ver Hmm En la chatarra junto a la caja de cigarros ¿Había algo que he perdido? Ah, vale, te refiero a... Ah, vale, sí Aquí no Vengan, si hay un cuerpo Por las vías Espera un momento, Bullet La vía termina aquí Me está llamando atención mucho Bullet Algo le pasa Voy a seguirlo un momento, ¿vale? Un momentillo Eran troncos, ¿no? Pues he mirado así de refilón, Valerius Y me había parecido ver alguna forma humana también O sea, que creo que La parte izquierda me ha parecido verla Vale, vamos a activar este mecanismo Esto es lo que tenemos que hacer Primero A la izquierda, exactamente Te voy a seguir, Bullet Porque creo que tienes algún... Algo, algo has visto Esto, ostras, tío Ha dicho como que cree que le sonaba, ¿no? Este candado, ¿no? Claro Pero el candado No tengo todavía la combinación, ¿eh? ¿Verdad que no la tenemos? Porque las chapas no son de los soldados Eso está claro Eso Bueno, pues ahí no podemos entrar Vamos a entrar aquí Cerrar, abrir, vale Foto Rafael Ficha de gente, tío Este apenas se le ve Este apenas se ve ¡Ostras! Si no me lo esperaba Ahí, aquí Estos son, ¿qué son? ¿Camas? Otra cinta, tío ¿La puerta la abrirá? Si Espera ¿Qué pasa? Ostras La puerta abierta En la botella, sí, Valerio Vamos a ver lo de... ¡Erzetado! ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Gracias por pasar Vamos a ver lo de la botella, Valerio Es que no lo he visto A ver, ¿dónde está situada la botella, tío? Vamos a ver, tenemos aquí Cartera, chuche, gorra Coche, pelota Parche Estas son las cintas Esto es el... Los manuales aquí, ni nada A ver Foto, nota, psiquiatra ¿La última acción? ¿Esta? ¡Ah, botella de cristal! No, dice que no puede hacer nada más Sí, correcto, Valerio Es correcto Vale, esa puerta está cerrada Pero por aquí podemos entrar Espera Espera Habría que reproducir el... El vídeo, quizás, ¿no? Bueno, vamos a ver antes de... Se escucha el gorro, tío Estoy escuchando a una criatura Que me está recordando Algún juego A ver, un segundillo No veo nada Aquí voy a tener que reproducir el vídeo Espera un segundo ¿Esta puerta estaba aquí? No, sí va a ceder Porque esta puerta del vídeo cede Exacto Acabo de entrar directamente No me da miedo Pero no sé lo que hemos pasado Vale, ahora sí podemos entrar Esta cinta No recuerda Evidentemente Lo viene que recordar A Resident Evil Vamos a ver un momento A ver ¿De nada? ¿En serio? Vale, máquina escribe Hay una nota, ¿eh? Dice lo siguiente Lo he visto No es una bruja Ni un monstruo Es un hombre Un hombre Cargado con la piel De una persona despellejada Espellejada Me ha visto Viene hacia aquí Carver Una persona Con la piel O sea, con la piel De una persona despellejada Más cosas Segundo cajón Que hay alguna nota Y esto parece ser Una combinación ¿Vale? 3, 3, 2, 4 ¿Vale? 3, 2, 3, 2, 1 2, 1 Efectivamente, a lo de Jeeper Creeper Usar la piel de la víctima, si bien el final Como tenía la, bueno, no vamos a contar el final Porque si no, 3-3-2-4 Esa es la clave de la combinación seguro De la cerradura Pues vamos a ir a ella Esta se puede abrir también Hay algo más, eh Otra foto Pone Bio Bárbara Pero Bárbara ya teníamos apuntada, eh No entiendo, tío Me gustaría poder volver a la parte donde estaban Las migas de pan Para llegar al búnker Y poder ayudar al chico, tío Mierda, 3-3-2-4 Vamos a verlo El tablón tras, eh, la puerta, ¿no? Abierta, ¿no? Es que la puerta Se puede abrir o cerrar por el otro lado No, se ha quitado Se ha ido ahora la marca, se ha quitado Fija de los dibujos, eh Vale Lo que es el candado ya lo tenemos activo Así que, eh, vamos ahí a Al lío Sí, podía ser Porque tenía dos marcas Efectivamente, Valerius Había que comprobarlo Está bien pensado Vamos a entrar por aquí Vamos Bueno Se nos va a meter aquí El hombre de la sierra Con RZO Gracias, tío ¿Cómo van tus problemas de... De Minecraft? ¿Has conseguido mejorarlo? ¿Aprendiste? Sí Los comandos, ¿no? Ya Bueno Casi, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Joder Antes de continuar Vamos a echar un vistazo Ostras Tiene el pie amputado Ostras Ostras Algunos de esos son Defensas Múltiples cortes Probablemente una longa blade Es maldito mutilado Déjame simplemente... Soy yo mismo ¿Qué te apuesta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Jesús Cristo! ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Creo que es una cinta azul, ¿no? Vamos a verla Se mueve Mira, fíjate el rostro No entiendo bien A ver Parece que interactúa, ¿no? O no Interactúa A ver, vamos a ver ¿Qué nos perdemos aquí? A ver No sé si la cinta es de interacción, creo Parece que tenías que poner a funcionar el aseradero sin más Sí, ¿no? Es que no hay nada, ¿eh? Vale, en cuanto ponga en funcionamiento, ¿qué? ¿Ahora qué? A ver, ¿qué hacemos, tío? Salimos tal cual Está en marcha todo, ¿eh? ¿Por qué no hemos entrado? Y te voy a ir al búnker Eso sería genial, tío ¿Por qué no hemos entrado, tío? Hemos entrado por aquí detrás, ¿no? Y se no en la puerta Esta puerta, ¿no? Ahora Vale, vale Espera, está fumándose todo esto, ¿eh? ¿Y el perro? ¿Qué es esto? ¡Hostia! What the fuck nggak Carver?! Carver? ¿Qué pasa... Carver? Carver Está claro que este fue el que Ojalá regresamos al búnker Tiene que haber una forma de llegar Tiene que haber una forma de llegar La voluntad de la bruja Pues tiene pinta de esto no quedar mucho Para terminar No sé si en algún directo más Lo vamos a liquidar Por eso decían que el juego era rejugable Claro ahora lo entiendo Seguro Valerius Segurísimo Easy So easy Oh, you're so weak I was weak like you once See this knife I remember holding it against my wrist Pressing it deeper And deeper Wanting to end it all To silence the voices I was weak Pathetic I should have listened from the start That's what set me free You'll understand soon enough Otra vez esa imagen, tío He's gone He dragged me out here And just left Come in, Alex I said come in, Ellis Hey there, sleepyhead What do you want? Search the campsite Something's waiting there for you I have a bad feeling about this Si, Valerius Estaba pensando Joder, tío Estaba pensando justo en eso Vale, es que tengo Hay una nota justamente Voy a cogerlo esto aquí Vale, vamos a dejarlo aquí No os preocupéis No, es que justamente Me quedan 15 minutos Para estar con vosotros Entonces Yo decía Es que 15 minutos Como sea al final Se nos va Sabes, no voy a poderlo mostrar Entonces Creo que es muy buena idea Lo que tú has dicho Dejarlo aquí Lo he pensado Y sí Vamos a dejarlo aquí Es muy fantástica la idea Y lo que hacemos Que en el próximo directo Le pegamos un repasito Sí, sí, sí Lo he pensado Porque me quedan 15 minutos Menos de 15 minutos Y digo ¿Qué hacemos, tío? Me quedan En 10 minutos lo acabo Y vamos al final en 5 Buah, lo veo complicado Vamos a guardar Esto es un punto de control Segurísimo ¿Vale? Pero vamos a guardarlo aquí Y lo que hacemos Si os parece bien Lo dejamos para el próximo directo Y vamos al final Porque esto va a ser ya Al final Yo no lo sé No he visto ningún let's play De verdad que lo digo No tengo ni idea De cuánto puede quedar Intentaré ver un poco Algún let's play De dónde estamos Para ver cuánto queda Para terminar Por lo que no tengo ni idea Porque si en el próximo directo Se puede acabar En un par de horas o menos Que yo creo que si lo acabamos Tampoco viste nada ¿No, Valerius? Sí Yo creo que lo vamos a dejar así Y capítulo 12 Vamos a ver cuántos capítulos Tiene este juego Pero creo que hemos pasado El 6 hasta el 12 O así más o menos ¿Vale? Así que bueno Esto va rápido Y ya digo Yo creo que esto le queda Yo creo que un directo Con dos horas Suficiente para poderlo acabar ¿Cuándo haremos el directo? Bueno, hoy es miércoles No sé si para mañana jueves O el viernes ¿Vale? Vamos a ver un huequecito Ya hoy he diciendo por Discord Pero al principio Entre mañana Jueves O el viernes Son 17 capítulos Acabas de decir Me quedan 5 Pues entonces yo creo que un directo No lo vamos a terminar Porque si no recuerdo Hablamos pasado del Del 6 al 12 En un directo O sea que Avanzamos 6 capítulos Por directo O sea que sí Efectivamente O sea que en el próximo directo Creo que ya Lo dejamos Finiquitado Este 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 juego Casi seguro Casi seguro De De Blair Witch Bueno chicos Por lo dicho Voy a cerrar el directo Voy a dejar abierto Lo que es el servidor De Minecraft Simplemente Por si gente que no ha podido entrar Tiene problema Y quiere probar Lo dejo abierto Hasta esta noche Es decir Lo voy a dejar un total de 10, 12, 12 Unas 4 o 5 horas Más o menos abierto ¿Vale? Por si queréis entrar alguno O queréis hacer alguna cosa Pero más bien Está dirigido a la gente Que oye Que tiene problemas Pues oye Podéis entrar Y oye A ver si Si conseguís Porque sois dos usuarios Los que tenéis problemas Ahora mismo Que queréis participar Y no lo conseguís ¿Vale? Venga que haya mucha suerte Chicos Va a estar abierto Si Lo voy a abrir ahora Sé que tú tenías problemas También Y te lo voy a dejar abierto ¿Vale? Tú y Jesús Teníais problemas los dos A ver si lo conseguimos Que... Sé que abierto Si, Barrio hizo ya Hizo ya bastante Chicos Lo dicho Muchas gracias Os dejo ver todo el servidor De Minecraft Y nos vemos Bueno Os veo luego en un ratito Por Discord Lo que sea Hasta luego Gracias Chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.